Clarissa Molina no solo es una de las conductoras más populares de la televisión hispana, también es uno de los rostros más bellos de la pequeña pantalla. No por nada se convirtió en 2016 en la ganadora de la edición VIP del exitoso VIAO Edición Nuestra Belleza Latina. Este lunes, la conductora y actriz dominicana volvió a derrochar belleza y glamour con la improvisada sesión de fotos que protagonizó desde el estudio de El Gordo y La Flaca, Univisión, y que por supuesto no dudó en publicar a través de las redes sociales. Una de esas imágenes, en la que posa ligeramente de lado en compañía de Raúl de Molina y Lili Estefan, llamó mucho la atención de Clarissa por el volumen de su trasero que se le ve. Tanto es así que pensó que la fotógrafa había retocado la foto con Photoshop. —¿Me hiciste Photoshop en las nalgas? —le preguntó la conductora. La foto, sin embargo, no había sido editada, por lo que su trasero era completamente natural. —¿Los ejercicios se están haciendo de las suyas? —le respondió la autora de la foto. La simpática anécdota la compartió la propia Clarissa desde su perfil de Instagram, donde puede presumir de contar con una comunidad de seguidores que supera los tres millones y medio. —Tres años dando sentadillas, algo tenía que pasar —bromeó la conductora ante los comentarios de sus seguidores, para quienes el volumen de su trasero tampoco pasó desapercibido. —Espectacular, diosa, pero ¿y ese trasero? —o muñequita linda fueron algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en su publicación. Motivada por los cambios que comienzan a verse fruto de su constancia con el ejercicio físico y la alimentación, la presentadora escribió a su entrenador físico, Alex Ted Pox, a seguirle.